Quédate, quédate Quédate, quédate Si tu buelela, si tu buelela, si tu buelela, oh paka Kibikena niti uti, andu wangopana, njira mtundu ukuta Kodi ndi angati uomea, ntotekalo wangizi mwakenani Mtundu wa sangidu wa umozi, ndu meneji wa ukalu wa mkenani Chisanko ni chimozi mbonga, dansa nkila ntundu wa izala Si tu buelela, si tu buelela, upaka Si tu buelela, si tu buelela, oh paka Música Música Música